La reforma de la gente de Néstor Cuando íbamos para allá habían empezado a tirar gases Vimos que estaban reprimiendo, se escucha como reprimen en la plaza Votan en contra de los trabajadores, votan en contra de los jubilados La verdad que están gobernando como se les antoja y de espaldas al pueblo Feliz de que hayan levantado la sesión porque esa es la fuerza del pueblo Que salimos todos a las calles y tendrían que salir todos los argentinos Porque esto es terrible, la derecha no la votaba el pueblo argentino Y ahora están en la nación, están en la capital, están en toda la nación Y no sabemos qué va a pasar con esto porque quieren volver al 1800 Es decir, es una economía primaria Quieren volver a la economía agroexpertadora de la oligarquía terrasteniente del 1800 Así que si la gente no se da cuenta de eso y de que esto va para Triqui Va a ser terrible, va a tener que salir toda la gente de la calle Porque ahora tienen un poder inusitado ¡Viva! Me parece terrible, me parece terrible Es una provocación Una barbaridad, me indica que tienen tanto miedo y tanto pánico Que indudablemente saben que no están haciendo las cosas bien Porque si no, uno no tiene miedo Yo creo que tienen un claro interés en amedrentarnos En tratar de que no nos unamos Tenemos que estar más juntos que nunca Tenemos que luchar todos juntos La lucha es de todos Porque nos van a llevar puestos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!